¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera. Bienvenidos a este video donde vamos a explicar la pentatónica. ¿Por qué es la mejor escala? ¿Por qué es la primera que nos aprendemos? ¿Y por qué suena tan bien? Vamos. Si ya tienes algún tiempo tocando y estás interesado en tocar solo, seguramente te sabes la pentatónica. Ya sabes, esta. Es la primera escala que nos aprendemos y la verdad es que es ideal para hacerlo porque con esta escala podemos empezar a improvisar sin necesidad de mucho esfuerzo. ¿Pero te has preguntado por qué la escala pentatónica siempre suena tan bien y es el primer recurso al cual gravitamos? Antes de empezar les explico lo que es la pentatónica. Su nombre lo dice todo. Penta, que es 5, y tónica, tono. Es decir, es una escala de 5 tonos. Es una gran diferencia porque una escala mayor o menor de las que estamos acostumbrados, pues tiene 7 notas. Ya saben, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En este caso, que bueno, el 2 sería como el octavo, la octava nota, pero realmente es la octava repetida. Pero en el caso de la pentatónica vamos a quitar dos notas. Esto lo hace muy melódico porque de cierta manera rompemos la secuencia. Si nosotros tocamos una escala menor en la cual está basada la pentatónica, suena así. ¿Ya vieron? Si yo la toco exactamente como va, pues suena a una escala. Es decir, la secuencia es bastante lógica y realmente no suena tanto como música, sino más bien a eso, a una escala. La pentatónica tiene la característica que como quitamos dos notas, es decir, el segundo y el sexto grado, hay un salto. Es decir, ya no nos vamos por segundas, que es el intervalo más corto que tenemos en la música occidental. La segunda menor y después la segunda mayor. Es por eso que nuestra escala mayor o menor siempre tienen esta característica como de escalerita. Ya saben, que vamos bajando prácticamente por nota. Mientras que la escala pentatónica nos salta la del segundo grado, es decir, lo quita y suena. ¿Ya vieron? Entonces ya el simple hecho de hacer un cambio de intervalo, ya no estamos por segundas, sino ya estamos metiendo der. Para empezar, una tercera hace que ya suene muchísimo más interesante y no necesariamente como una escala. ¿Ya vieron? Ahora, también tenemos el sexto grado que lo quitamos, es decir, tocamos. Esta nota no la tocamos, es decir, ya ver, nos pasamos aquí directamente del quinto grado al séptimo. Esto marca mucho el carácter menor, pero también evita que la escala tenga como que un sentido muy dramático. Imaginen si hacemos esto, ¿no? ¿Ya vieron? O sea, suena muy bien, pero realmente se sale un poquito de la onda más bluesera. Ya que hablamos del blues, la escala pentatónica es obligada para esto. ¿Por qué suena tan bien dentro de este contexto? Porque una progresión de blues no se define muy bien si es mayor o menor, es decir, es ambigua. Tiene unos elementos mayores, pero también unos menores. Sin embargo, si estamos tocando un blues en la... Ya vieron, tenemos este grado. Si estamos haciendo esta figura de blues, tenemos nuestro sexto grado mayor. Esto lo haría un la mayor porque tenemos el sexto grado mayor. No tenemos una tercera, pero el sexto grado mayor indica que nuestra tonalidad es así. En cambio, la escala pentatónica evitamos completamente ese intervalo. Así que se vuelve un poquito ambiguo y por eso, a pesar de que la progresión está sugiriendo que es mayor, pues nosotros evitamos ese intervalo para quitar como que un poquito de conflicto y seguir manejando pues un poquito ambigua la situación. De esa manera, la escala pentatónica nos ayuda muchísimo a crear melodías sin necesidad de salirnos de la forma de la escala. Si yo hago esto, por ejemplo, en la escala menor... Y ahora pues suena a una escala porque la secuencia no se rompe, pero si yo lo hago basándome en la escala pentatónica... Automáticamente tenemos un leak. Es por eso que, bueno, esa escala es como que la reina. Ahora, no solamente en el blues y el rock se utiliza muchísimo esta escala, también en el country, pero pasa algo curioso. Aquí generalmente el country está basado en acordes mayores... Pero con una séptima menor. Eso hace que también, volvemos al mismo, tiene un carácter un poquito ambiguo, a pesar de que la tercera está muy marcada. Pero siempre los guitarristas, o casi siempre, utilizan la escala pentatónica menor. Esto crea, pues una incongruencia porque la tonalidad es mayor... Aún con el séptimo grado es menor, pues la tercera marca mucho. Sin embargo, ellos tocan una pentatónica menor sobre la... Y suena muy interesante. De hecho, técnicamente está mal, pero ya se volvió como parte del género. Para demostrar esto, voy a tocar un backing track en la mayor... Y voy a tocar la escala pentatónica menor, y van a ver cómo suena. ¿Qué tal? Suena muy country. Ahora voy a tocar lo mismo, pero en una escala mayor, que es como debería ser. ¿Te hicieron cuenta? Técnicamente suena mejor y pertenece más, pero ya no se oye como el género del country. Algo curioso, me pareció importante en compartirlo con ustedes. Muy bien amigos, ¿qué les pareció este video? Espero les haya servido y sobre todo ya tengan una perspectiva muy diferente de lo que es la pentatónica. No tengan miedo de usarla o de abusar de ella. Más bien, conózcanla, sean creativos al momento de ejecutar alguna improvisación. Porque, digo, no es que esté mal usarla, solamente está mal usarla de la misma manera. Ya vieron que, por ejemplo, en esta parte del country, pues hacemos una textura muy interesante de tocar prácticamente la nota incorrecta en una progresión menor, mayor. Y pues ya saben, ahí está el resultado, ¿no? Así que si les gustó, pues recuerden suscribirse, pónganme like, déjenme en los comentarios qué les pareció, qué otra técnica quieren ver por ahí. Chequen mi página web. Recuerden que están dando clases de guitarra y producción, ya sea presenciales en la república o en línea. También, gracias a la gente que me ha cooperado en mi Bamiya Coffee. Vean los demás videos que he estado haciendo. Ya saben que tenemos una nueva sección. Y de mi parte es todo. Nos vemos la próxima. Bye.